Tú puedes negar y al mundo ocultar tu pasado conmigo Que no fuiste de mí, el amante feliz, ni siquiera un amigo Cuenta algo más, revela quizás, que ya no te importaba O si quieres tal vez, hoy di que fue mentira, el amor de que hablabas Que si acaso el amor, como el tiempo pasó, tú mismo no lo sabes Y que nada sentías, cuando ayer me decías, nuestro amor no acabó Si yo digo también, que tu amor nada fue, aquí en mi triste vida Que a la vez te pagué, con el tiempo olvidando, tu amarga despedida Pero sé que en verdad, no podré soportar, este amor que recibe La tristeza de ser, un sediento placer, que sin ti ya no vive Con tal que sea de mí, aún volviendo a mentir No me importa si dicen, tu amor me ha dejado Por más que difamen, por más que nos separen, somos enamorados No me importa si dicen, tu amor me ha dejado Tal que sea de mí, aún confiéndome en ti No me importa si dicen, tu amor me ha dejado Por más que difamen, por más que nos separen Siempre nos adoramos No me importa si dicen, tu amor me ha dejado